Le damos la bienvenida, como siempre, a Claudio Suchovic. Claudio, ¿cómo estás? Buen día, placer saludarlos. Igualmente. Bueno, Claudio, de alguna manera el tema del día de hoy tiene que ver con una devaluación que durante mucho tiempo el gobierno se encargó de aclarar que no iba a suceder y de a poco se empiezan como a habilitar fichas que dan lugar a que eso esté ocurriendo. Sí, como que no va quedando otra, ¿viste? Cuando postergás un problema, postergás un problema, tarde o temprano terminás saliendo. Y a veces hay anuncios que los hacen para calmar y te terminan poniendo más nervioso. La comparación con la vida real, que siempre hago, bueno, ustedes son... No sé si te habrá pasado, una vez llegás a tu casa, ves todo desordenado y le gritás a tus hijos es la última vez que encuentro todo desordenado, no puede ser, y les planificás una penitencia. Por ejemplo, les cancelo ver en Malditos o conectarse en Vorterix o le cancelo Internet. Automáticamente ellos saben que no vas a cumplir la penitencia y vos sabés que no vas a cumplir la penitencia y todos saben que no va a ser la última vez. Y eso pasa con la economía argentina últimamente. Cada vez que hacen un anuncio, en vez de provocar lo que quieren con el anuncio, te provocan la reacción contraria. El famoso dicho, no vamos a devaluar, ya te ponés nervioso. Y si lo dicen dos veces, por las dudas compras dólares, generando la profecía autocumplida. ¿Qué sabemos de esta medida? Y el dólar oficial ya vale 300, porque hoy salió el decreto y está habilitado no solo para la soja, sino para casi todos los productos regionales. Claro, empieza a ser dólar agro, ¿no? No tanto exclusivamente soja como había sido en un primer momento, sino que se amplía un poco más el abanico de negocios que pueden recurrir a este dólar. Pero suponete que cualquiera que nos esté escuchando hoy tiene que sacar el valor de reposición de la mercadería, de cualquier cosa que venda, cualquier cosa que venda. El primer principio económico es que vos nunca vas a vender una mercadería por debajo del valor de la reposición, si no te fundís. Si vos compras, no sé, pañales, si los vendés por debajo de lo que lo compraste, y después con lo que cobraste no te alcanza para comprar de nuevo, te vas descapitalizando. ¿A qué valor crees que van a calcular a partir de ahora? ¿200? Claro. ¿O ya vale 300? Y además, ¿para qué vale 200? Si la mayoría de los exportadores, repito, para ellos es mejor, y es bueno para la economía que le paguen 300 y no 200, pero si le ponen, para el resto de nosotros, nos da una certeza. ¿Cuál es la certeza? Y que la inflación 6% ahora mensual es piso. ¿Por qué? Porque el recálculo de reposición de mercadería va a estar bastante más por encima de lo que calculás hoy. Y además, la tasa de interés que te cobra o te paga un banco, tiene que estar por encima de eso, por mismo principio del gobierno, que dice que la tasa de interés para que la gente demande pesos tiene que estar por encima. Y entonces sabemos que si la inflación va a ser piso entre 6 y 7% mensual, como lo pidió el fondo, y creo que así debe ser, la devaluación también va a estar entre el 6 y el 7% mensual, por lo menos el oficial. Así que, amigos, nada. Claudio, para tratar de entender un poco, ¿cuáles serían los pros y los contras de tratar de sostener un dólar oficial al número que se le intentaba sostener, más allá de las llamadas micro devaluaciones que se fueron haciendo en el último tiempo? ¿Y cuáles serían los pros y los contras de sincerar directamente el número, más allá de que sabemos que el dólar blue está casi cercano al 400? Es un mercado mucho más chico que incluso lo que puede manejar alrededor de 300, en este caso, este nuevo dólar. ¿Cuáles serían las variables a considerar en cada una de estas decisiones? ¿En qué beneficia y en qué perjudica a la mayoría de los argentinos, digamos? A ver, como en la vida, nunca vas a poder controlar nada si no tienes los recursos para controlarlo. El principio económico es, vos podés controlar el precio o la cantidad. Nunca podés controlar las dos cosas a la vez. Si querés controlar el precio, el mercado te pone la cantidad. Esto es el viejo ejemplo que se utiliza siempre. Yo puedo obligar a Shakespeare a vender todas sus obras, o a Picasso. Lo que es imposible es obligarlo a crear nuevas. ¿Juegan el truco? Sí. Bueno, esto es como mentir todo el tiempo y cantar falta envido sin nada. Una vez te van a decir, no quiero, no quiero. La primera vez que te dicen quiero, perdiste. ¿Por qué? Porque controlar el dólar oficial sin reservas es imposible. Claro. No tienen reservas. Entonces, ¿qué hacen? Limitan a las importaciones. Entonces, vos no podés importar lo que quieras. ¿Y eso en qué afecta a los argentinos? Que es tu pregunta. Desabastecimiento. Lamentablemente, el 60% de los insumos que usa Argentina son importados. Y vos decís, che, pero este tipo de cambio, ¿no es bueno para que haya sustitución de importaciones? Dale, fabricá en Argentina. Y fabricar en Argentina tiene otros desafíos hoy, que es la carga impositiva, la carga, en todo caso, la carga social, ¿no? Desde el punto de vista, cuando vos pagás un salario, suponete que a vos te pagan 100.000 pesos de salario, a la empresa le cuesta 170.000 pesos mínimos. Esos 70.000 de extra del costo que recibe el empleado también es un costo laboral. Bueno, todos los costos que tiene la Argentina y la poca predecibilidad que te pueden cambiar las reglas del juego hace que no quieras sustituir. Como no querés sustituir, no fabricás. Y ese es el problema que vemos hoy, que no es que faltan autos importados, faltan remedios, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pega a nosotros? Insisto, cuando ya te cuentan las cuentas y ven que no tenés reservas, querer controlar el tipo de cambio oficial, terminan haciendo estos anuncios. Bueno, para vos vale 300.000. Si querés importar, a veces te dejo al dólar contado con liquidación, que vale 400.000. Entonces, desde ese punto de vista, vos creés que estás controlando y no controlás nada. Como te daba el ejemplo con mis hijos cuando ha salido. Claro. Y en esta línea, muchas veces el objetivo de lo que se plantea o muchas de las discusiones que hay alrededor de esta brecha que existe entre un dólar paralelo y el dólar oficial, con decisiones como estas, ¿es una brecha que se va achicando? ¿Y cuál sería el objetivo final de tratar de que esa brecha deje de existir? Es decir, si esto va a repercutir en un dólar paralelo o ilegal, o si lo mantiene de alguna manera, permitiendo que justamente esa brecha sea cada vez más chica. Dale, eso no lo sabemos, eso se fija en el libre juego, la oferta y la demanda. No achican la brecha. En realidad, el tipo de cambio oficial, si querés, para el que importa a Argentina es 200.000 y el otro vale 400.000. La brecha es causante del problema. Ahora, déjame entender tu concepto. ¿Por qué lo llamaste ilegal? El dólar, al dólar blue, digo. ¿Por qué? Lo ilegal a veces, ¿ilegal para quién? Porque en el fondo vos vas caminando por el microcentro y escuchás cambio, 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 en la puerta del banco central. ¿Y así que no lo ven? Yo solo lo veo, ¿no lo ven? ¿O es la única manera que tengo para conseguir dólares? Sí. Entonces, existe la economía informal, muchas veces por exceso de reglas. Si no entendemos eso, la ilegalidad cada vez va a ser más alta. Fíjate todos los países en los que quieren controlar todo. Todo. Yo, en que el Estado forma parte de la fijación de todos los precios. Elegí el país. Cuba, Venezuela, no importa. Sé que uno siempre recorre los mismos. Corea del Norte, Belorrusa. ¿Tienen la libertad incluso de decidir cuándo se van y cuándo entran? China. Bueno, ahí... ¿Las balsas son ilegales o no les queda otra? Entonces, a veces fijar ilegal me parece como un prejuicio como para decir está mal. Pero muchas veces vos decís, bueno, me quedo con los pesos en la mesa de luz. Y vos sabés que se te deprecian al 100%. Fíjate el dólar soja 1, septiembre del año pasado, 200. El mismo gobierno te está oficializando, dólar soja 2, 230, dólar soja 3 o agro 3, 300. Si vos te quedás con pesos en tu caja de ahorro, ¿estás haciendo un buen negocio? No, no, de ninguna manera. Y bueno, entonces, ¿qué haces con los pesos si no querés que se te devalúen todo el tiempo? Sí. ¿O consumís? O plazo fijo, que no se aprecian, digamos, solo se sostienen. O se compra dólar. Bueno, entonces, yo revisaría ese prejuicio de ilegal. Pero bueno. Dentro de, obviamente, hay un abanico de posibilidades de lo que puede llegar a pasar este año con respecto a las elecciones. Y hay distintas propuestas según desde el enfoque económico que se mire a esta problemática en particular. Las dos más importantes son devaluación e inflación. Particularmente, bueno, hoy por lo menos que estamos hablando de la devaluación en particular. ¿Cuáles serían las estrategias según la visión de cada espacio para tratar de resolver este problema? ¿Cuáles serían las distintas perspectivas que existen para atender esto? Que imagino que van a ser una de las primeras medidas que pueden llegar a existir, sea quien sea, que sea presidente a partir de diciembre de este año. Muy buen punto. Porque en el fondo esa es la discusión de fondo, que no es económica. Me queda grande a mí la pregunta. ¿Por qué? Porque finalmente es una decisión política. A ver, siempre pongo este ejemplo. Cuando vos vas al médico, vas al médico cuando te duele algo. El dolor es un síntoma, no es la enfermedad. Es el síntoma. Y el médico te va a decir, no te automediques. ¿Por qué? Porque el dolor me sirve a mí para entender lo que te está pasando. Te duele la cabeza, tomografía computada. Te duele el brazo, resonancia o radiografía o lo que fuera. Entonces, en ese punto, el dolor, el dolor es solo el síntoma, no la enfermedad. Lo que tiene que resolver la Argentina es su enfermedad y eso es una decisión política. ¿Por qué? Las preguntas que vos me hiciste, es solo el dolor. Dólar, tasa de interés, inflación. Es solo el síntoma, no es el dolor. Todo eso se provoca porque hay un mega déficit fiscal. Suponete, te hago esta pregunta. Suponete que vos gastaste más de lo que te ingresó. Este mes tuviste tres gastos extras y no pudiste pagarlo con tu salario. ¿Qué haces? Y se pide un préstamo generalmente para poder pagarlo o lo pateás. El préstamo es la consecuencia de que gastaste más de lo que te ingresó. A veces no es culpa tuya, a veces es por la sequía. No es todo culpa, hay muchas cosas que son externas. Bueno, gastaste más. Bueno, ¿sabés qué? No te presto más. Nadie te presta porque nadie te cree porque acabas de no pagar tu deuda y de no ahorrar tu deuda. Raro, que lo quiero decir también. Argentina es un país que dice que no tiene para pagar y van a una delegación completa y paran en hoteles de primer nivel. De Argentina siempre se sospecha la voluntad de pago. Porque vos decís, bueno, si me vas a decir que no podés pagar, por lo menos humilde, no vengas con 30 personas pagando en un hotel 6 estrellas. Dicho esta crítica, cierro paréntesis. Bueno, no te prestan más. ¿Qué haces? Y dejas de pagar, imagino. O dejas de comprar lo que podés comprar. Dejaste de pagar, no resuelve tus problemas. Porque en el fondo 6 no pago. Igual gasto más de lo que me ingresa. ¿Cómo hago el mes que viene? Encima estoy en el veraz. Menos crédito me van a dar. ¿Qué haces? O trabajás el doble o bajás gasto. Bajás el déficit fiscal. O por más impuestos o por menos gasto. Y eso es una discusión política. No es económica. Vos tenés que tomar la decisión. Subo impuestos. Y me van a insultar los que pagan impuestos. O ¿sabés qué? Van a ir esa palabrita que vos decías. Ilegalidad. Van a trabajar en negro. ¿Por qué? Porque si no se funden. Si una pyme, todos los impuestos que tiene que pagar, y a veces la fundís. Entonces, después recaudás mucho menos porque la empresa está fundida. Ya no solo no te paga ganancias, sino ni siquiera nada. Entonces, ¿qué tenés que discutir? La baja del gasto. Y la baja del gasto es una decisión política y dolorosísima. Porque a alguien del presupuesto le tenés que decir, no me alcanza para pagarte. Vos te vas a tener que sentar con tu familia y decir, mira chicos, no puedo. No tengo. Gasté más de lo que me ingresó. O dejan de ir a bailar. O comemos una vez menos por día. Y eso genera una resistencia. Hay que ganar una elección diciendo, voy a bajar el déficit fiscal. Es más lindo prometer a tus hijos, prometerles, no, vas a ver, el año que viene va a estar todo perfecto, vamos a viajar a Europa. Y si no tenés un mango, ¿cómo lo vas a llevar? También ellos se deberían preguntar, ¿y cómo vas a pagar esto? ¿Cómo te crees que vas a pagar esto? Y por eso creo que es la discusión que viene. Si Argentina no baja el déficit fiscal, cosa que lo tiene hace más de 40 años, salvo periodos del 2003 al 2007 o en la década del 90, un proceso. ¿Qué eran los procesos en los que la Argentina crecía mucho? Parte de la década del 90 y 2003-2008. ¿Por qué? Porque no tenía déficit fiscal. Mirá qué interesante revisar eso. Claudio, ¿la regulación o por lo menos el ordenamiento del déficit fiscal puede impactar también en la devaluación de la moneda? Es decir, son temas que, como decías vos, están obviamente todos vinculados como uno de los síntomas más importantes, lo que está pasando con eso. Pero ¿cuál sería la línea que sigue para que repercuta en ese sentido y tratar de también atender a ese síntoma que es la devaluación? Depende de cuánto te crea la población. Si la población cree lo que estás haciendo, y eso es claro en el mensaje. Mirá, durante una semana voy a hacer dieta, vamos a tener que bajar el gasto, vamos a comer A, B, C, D, a la segunda semana te doy un permitido, a la tercera semana un permitido. Si te creen que lo vas a hacer, no, el dólar no debería subir. De hecho, a ver, esto es recesivo, con lo cual hay menos pesos para comprar dólares. Ahora, si no te creen que lo vas a hacer, no lo vas a hacer, porque es como que yo diga, no, voy a hacer un ajuste. Y me voy de joda, o voy a decirle al fondo que no le voy a pagar parando en un hotel seis estrellas, y mirá lo que estás gastando. Y si es así, no, no calmás a la población. Depende de tu credibilidad. ¿Es de lo que vos vivís o no? Si el que está del otro lado no te cree, ¿vos te crees que estaría mirando ahora? Claro. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, obviamente, las decisiones que se tomen alrededor de todo esto, muchas veces hay una decisión inicial, quizás, de cómo hacerlo. Y a veces también puede ser que en el momento que se encuentre con la economía, ha pasado muchas veces por ahí, sí, a niveles macro. De hecho, el propio Mauricio Macri, cuando llegó, había explicado de alguna manera qué era lo que iba a hacer, se encontró con otra realidad y terminó tomando otras decisiones contrarias a las que había anunciado. ¿Es posible que esto pase también vinculado a las restricciones del acceso a la moneda, al dólar? Sin duda, sin duda, sin duda. Por eso es fortaleza política. Y vas a cambiar si la sociedad quiere cambiar, ¿eh? Claro. Porque si la sociedad no quiere cambiar, ¿qué hace un político? ¿Vos viste alguna vez a un político cambiar de opinión? Eh, sí, todo el tiempo. Bueno, dice lo que la gente quiere escuchar. ¿Para qué? Porque su negocio es que lo voten. ¿Qué haces vos? Y vas a mirar los comentarios de los oyentes, a ver qué gusta, qué no gusta, y en el futuro, ¿y qué hace el que vende sacos? Y vas a escuchar, a ver si vende este saco. Uno no hace lo que uno quiere, hace lo que el resto quiere escuchar. Entonces, el punto es, ¿qué quiere la sociedad? ¿La sociedad quiere cambiar? Yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿La sociedad quiere vivir mejor? ¿Entiende lo que es progresar? ¿Entiende la comparación? ¿O es pan para hoy, hambre para mañana? Que lo resuelva, que sea problema del que viene. Bueno, va a pasar lo que la sociedad quiera que pase. Siempre. Si la sociedad, nada, prefiere vivir de una dádiva que desde su propio esfuerzo o trabajo, bueno, elige esa sociedad. Y el que no quiere vivir en esa sociedad, ¿qué hace? Emigra. Y el que emigra, ¿qué hace? Te saca PBI, te saca talento. Entonces, desde el punto de vista, nada, yo no le caería todo a los políticos porque finalmente hacen, no harían lo que hacen si la sociedad lo tolera, ¿no? Y en este punto del que vos hablás de la sociedad en particular, ¿crees que hay una fijación especial de Argentina con respecto al dólar? Que es algo que muchas veces viajamos a países limítrofes y no necesariamente vemos como una preocupación. Brasil, o sea, nosotros acá hablamos todo casi en términos, obviamente también marcado por la inflación, para tratar de tener un número más estable. Pero, ¿esta economía bimonetaria, si coincidirás o no que es así, es algo particular de la Argentina que tiene que ver más con una cuestión de identidad más que de políticas económicas? Sí y no. No es una fijación sobre el dólar, es una fijación de no tener moneda. En realidad, huís del peso. ¿Vos sabés que Argentina es uno de los países que más personas físicas usa la cripto como moneda de ahorro? Sí. En realidad se escapa del peso también. Claro. Un silo bolsa, en el fondo, no es una cripto sobre no quiero tener, prefiero ahorrar en mercadería. Es sobre toqueo. Los dólares son nuestros, de las clases medias, medias bajas, porque yo no puedo ahorrar en leche, o no tengo comercio, o no puedo tener soja, no tengo campo. Entonces, puedo comprar de unidad de 10, 20, 30 dólares. Yo no puedo ahorrar en algo no perecedero o perecedero, o no puedo ahorrar en departamentos, porque no me alcanza para comprar uno. Entonces, generalmente el dólar es más de clase media, las clases más altas generalmente ahorran en bienes, en mercadería, o hacen inversiones en esos dólares. El rico generalmente debe dólares, el dólar es una de las monedas más débiles del mundo. Si yo comparo, el poder de compra que tenía 100 dólares 10 años atrás y el poder de compra que tiene 100 dólares hoy. Sí. Bueno, no es la era más débile del mundo, hay mucho más débiles. Sí, 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 pero dentro del top 5... Sí, pero la moneda en sí mismo no es una cuestión de ahorro, no es una cuestión de inversión, es una cuestión de preservación. Entonces, el argentino no es que tiene una tara con el dólar, tiene una tara con el peso. A ver, le sacaste 13 ceros a la moneda. Un peso moneda nacional en 1935, escuchá esto. Un peso moneda nacional en 1935, ninguno de nosotros había nacido, valía, un dólar valía 3 pesos moneda nacional. A ese peso moneda nacional le sacaste 13 ceros. Para volver a comprar el mismo dólar, necesitas 390 y 13 ceros. Ese número, si yo pongo los billetes uno al lado del otro, no te alcanza a toda América Latina para poner uno al lado del otro en fajos de 10.000. Esa, no hay camiones que puedan transportar eso, no hay espacio. En serio te digo, no es joda esto, son las cuentas de actuarias y todo. Si pones un billete arriba del otro, para comprar el mismo dólar y el dólar sigue siendo el mismo, de 1935, solo cara grande y ahora un poquito más azules, llegás a la luna. No estoy jodiendo, llegás a la luna. Entonces, nada, nuestra tara es con el peso. ¿Por qué? Porque lo maltratamos. De hecho, vos entrabas, cuando yo era joven, entrabas al Banco Central hasta el 2012, decía, cuidar tu moneda es cuidar tu soberanía nacional. Ese era el cartel y la función del Banco Central. Obviamente en el 2012 se limpiaron el cartel. En vez de solucionar el problema, más fácil limpiar el cartel. Claudio, y para terminar y para ir un poco al inicio de esto que tiene que ver con la noticia de este nuevo dólar que se implementa, ¿crees que en definitiva lo que se hace es una evaluación de, obviamente, los recursos o las reservas que van a entrar, en este caso, a las arcas del Estado? Y, por otro lado, es una decisión que también beneficia un sector económico que tiene mucha influencia dentro de este aspecto en particular. Es decir, más allá de lo que termine siendo una aceptación de la devaluación, en términos generales, ¿puede impactar de manera positiva a corto plazo? No sé si lo estás beneficiando o lo estás perjudicando menos. ¿Por qué? El dólar soja 1 fue en septiembre a 200 y hoy es a 300. Menos que la inflación. La inflación, en ese proceso, sus costos de arrendamiento, sus costos de fertilizantes, sus costos fueron más altos que lo que cobraron. De todas maneras, te cambiaría, no es que los beneficia, los perjudica menos de los que perjudicaban hace una semana. Agregando la economía industrial, dinamiza un poco más. ¿Por qué? Porque si venden, bueno, van a facturar. Para mí está bien, es mejor haberlo hecho que no haberlo hecho. Yo igual prefiero un mercado más libre que el... Sobre todo cuando el que interviene no tiene recursos para intervenir. Claro, que la liberación a cuenta gota, ¿no? No, a ver, en realidad la mayoría está yendo por contado con liquidación. Si no, no consigue. Del que compra la mayoría de los bienes está yendo por contado con liquidación. Entonces, el Estado gana plata, por lo menos le entran dólares, resuelve una parte de su problema de reservas, pero pierde plata. Porque si hay importadores que les dejan importar a 200 y a otros les paga 300, tiene que emitir por esa diferencia, que es lo que le pasó antes. Entonces, tercero, para la población va a ser un poco más caro la vida. ¿Por qué? ¿Para qué se usa el maíz, el trigo y muchas veces la soja? Entendemos que va a ser más cara. ¿Para qué se usa? Para darle de comer a los animales que a veces nosotros no. Espero que cada vez menos nos comemos. Entonces, la carne va a ser más cara porque el alimento para engordar la vaca va a ser más cara. O sea, el pollo va a ser más caro porque el alimento que vos, eso se utiliza como insumo. Claro. Además, va a generar proteínas. Como cuando aumenta la nafta, digamos, básicamente. Entonces, lo único que hicieron es atender uno de los dolorcitos. Mejorar un poquito de las reservas. Que no las mejoran. Las mejoran temporalmente porque lo que están haciendo es adelantar. La soja es finita. O sea, no es que aparece nueva porque pagás más caro. No es porque llueve va a aparecer más soja. Aparece más soja, pero no es que vale más el dólar. Hace subir el dólar. La soja tiene lo que produjiste. O trigo, o maíz, o cualquier cosa de economía regional, minerales, etc. Es lo que pudiste producir. Punto. Lo que estás haciendo es darle un dólar más alto ahora de lo que le dabas antes para acelerar las ventas. Pero en el futuro ya te las vendieron. ¿Qué es lo que les pasó hasta ahora? Por eso te digo, amigos, como en la vida, el exceso de intervención, si yo tengo que intervenir algo, es que no hay equilibrio. El equilibrio sucede cuando es libre, cuando es natural. Si yo te tengo que obligar a lo que tenés que decir y que no podés decir, vos no estás pensando libremente. Si yo tengo que decir a la economía, vos podés hacer esto, esto, y hay un todopoderoso que te dice lo que tenés que hacer, es que no hay equilibrio. Si el equilibrio depende de un político, de una persona, de un ministro, no hay equilibrio, depende de esa persona. Claudio Suchovic, como todos los lunes, muchísimas gracias, como siempre. Placer saludarlos. Hasta luego.